Finalizamos el día con noticias de Santos Borré, y es que el colombiano en una entrevista dijo varias cosas interesantes, sobre la selección Colombia y la mala racha goleadora comentó lo siguiente. No hemos tenido la oportunidad de anotar en los últimos partidos, con la calidad de delanteros que tenemos, Falcao, Borja, Duván Zapata, Muriel, Roger, mi persona, tenemos la verdad que un ataque con muchísimo talento, pero creo que por ahí nos ha costado un poco en el tema de convertir, hemos tenido las ocasiones y por ahí no se han podido concretar, pero confiamos mucho en el grupo que tenemos y creo que va a ser muy importante esta fecha de eliminatoria para poder ir por nuestra parte sellando lo que sea el pase al Mundial con la ayuda de Dios. Por otro lado, Davinson Sánchez, por su buen rendimiento esta última fecha, fue escogido en el once ideal de la Premier League. El compatriota, gracias a su último gol y a este reconocimiento, está tomando confianza. En una reciente entrevista, dijo que la presión que sentía en el club le estaba bajando su rendimiento, pero que ya las cosas están mejorando. Hablando de otros temas, hoy teníamos Champions League, con participación de los colombianos. El club Rojas pierde por goleada contra el PSG y por sorpresa de todos, el Leipzig le gana al City, dejando al equipo de los compatriotas por fuera de todo. El sheriff Tiraspol empata a 1 contra el Shakhtar y el equipo de los colombianos pasa a la Europa League. Arboleda jugó los 90 minutos y Castañeda estuvo de suplente. Ya por último, el Porto pierde 3 a 1 contra el Atlético de Madrid y quedan eliminados de la Champions, lamentablemente. En un partido bastante polémico, el equipo de los colombianos no pudo avanzar de ronda. Luis Díaz hizo un partidazo como siempre, en dos ocasiones hizo unas jugadas de otro nivel. En el minuto 50, un pase filtrado en medio de cuatro defensas, lástima que fallaron en la definición, y en otra ocasión se libró de dos rivales con un simple movimiento. La única forma de tenerlo era con falta. Como siempre, luchó demostrando calidad, lástima que no avanzaron a octavos. Pero sí lograron el cupo a la Europa League, ya que quedaron de terceros en el grupo. El día de mañana también tenemos partidos de Champions, con más colombianos presentes. Por un lado, Juventus, ya clasificado a la siguiente ronda, recibe al Malmo. Zenit, ya clasificado a la Europa League, recibe al Chelsea. Y ya para finalizar, Atalanta, se juega un cupo contra el Villarreal, a las 3 pm. El equipo de Bérgamo solo le sirve la victoria. Antes de continuar, crack, se los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram, con las noticias al instante. Ya para finalizar, gente, el pibe Valderrama, muy furioso, dijo algunas palabras sobre lo que pasó entre Llaneros y Unión Magdalena. Esto dijo el exfutbolista, que vergüenza, que pena, tengo pena, soy deportista y eso no se puede hacer. Reitero, es una vergüenza para el fútbol colombiano, mundialmente hablando. Todavía no se sabe de quién fue la culpa, el fútbol colombiano quedó liquidado mundialmente. Yo tengo pena. Hay gente que son los dueños de los equipos, esto no se puede permitir. Hay que llegar a la recta final y sentar un precedente.